El quinto programa de 5 sentidos. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Estaba querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Víctor querido? ¿Cómo andas Víctor? Buenas noches, todo bien. ¿Cómo andas Alvarito? ¿Cómo anda Ramiro? Se transformaron en grillo, ¿eh? Sí, sí, no están. Bueno, como siempre, nos están faltando dos sentidos ahora, el oído y el gusto. Y nos dejaron como los tres mosqueteros. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo decían ellos? ¿Somos todos para uno? Y uno para dos. Así que bueno, la llevamos. Mirá lo que tenemos. Todo preparado, la música y todo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Rod Stewart. Sí, sí, sí. Brian Adams. Brian Adams. ¿Qué les parece, eh? Y Sting. Y Sting. Y Sting. Para el principio del 93 de los tres mosqueteros. Bueno, vamos a empezar el programa, entonces. Diego, vas a empezar vos con... Pero pará, ¿no tenemos que hablar de un cumpleaños? Es verdad. Uy, tenés razón. Mirá lo que me estaba olvidando. Lo que me estaba olvidando. Tenemos un cumpleaños. Una contación. El gusto, el gusto va a cumplir años mañana. O sea, Ramiro. Así que con esta hermosa canción le dijimos ¡Feliz cumpleaños, Rami! Rami, querido. ¡Oh! Un homenaje para él. ¿Cómo me iba a olvidar de Ramiro? ¡Qué barbaridad! De gran Ramiro. Y eso que mañana tenemos fiesta. Sí, sí, mañana es jo. Padre patrón del puerto. ¡Ay, va! Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí pasemos entonces a comenzar cinco sentidos. Decime, Diego. Bueno, yo iba a empezar, no, iba a empezar yo a hablar de... Arranque, Víctor, querido. De Google. Por favor. Elegí un tema que me parece que todo el mundo conoce. Casi todo el mundo tiene algo de Google en la casa, en donde sea. Sí, sí. Y leía una frase en un artículo en el internet que decía que es como la nicotina. ¿Ah, sí? Te da una falsa idea de placer. ¿Ah, sí? Genera altísimos niveles de adicción en poco tiempo y es difícil de dejarlo. Sí, la verdad que sí. Esto parece como que fuera algo malo, ¿no? Pero no, no, al contrario, Google es algo muy bien hecho, que nos sirve a todos. Sí, sí. Pero la falsa idea que tenemos todos de que es casi que gratis. Sí, claro. Y no hay nada gratis en esta vida. En esta vida, por supuesto. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco, Víctor, ¿cómo se paga esto? Vos lo pagás de la manera de que los datos que entregás a Google y a internet, pero a Google principalmente, ¿no? Eso está muy de moda con el tema de Facebook, ¿verdad? Y de Cambridge Analytica. Exactamente, con lo que pasó con Facebook. Por eso me lo traía, porque digo, debe estar bueno hablar de esto, para que todo el mundo sepa más o menos, básicamente, lo que hace Google contigo. Claro. Porque no es que venda, digo, si vos creés que vende tus datos, no, no. Google se compromete a no pasar tus datos y no los vende, no se los da a nadie. Lo que Google hace con tus datos es hacer un perfil y con eso vende la propaganda, vende todo. Por eso cuando vos entrás a ver un par de zapatos, los zapatos después te persiguen por todo internet. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Sentís los pasitos atrás? Casi, casi. Tipo de fantasmas. Porque los tipos entregan un montón de datos tuyos, los tienen ellos, mejor dicho, no los entregan, los tienen ellos, y venden eso. Entonces cuando el tipo dice, bueno, yo quiero que si esta persona entra a buscar mis zapatos, después los siga a todos lados. Che, y a mí me ha pasado con una empresa, por ejemplo, Mercado Libre, o alguna otra, que te dicen, Víctor, esto lo viniste a ver, no lo querés más, no lo necesitas. Y pará, ¿qué es esto? Joda, no, no, es que vos entregás un montón de datos estando en internet. Y que hay momentos, viste, de las pantallas emergentes esas que viven. Los pop-ups. Los pop-ups. A mí me pasa con el celular que tengo una del Google Play, que me está tapando todas las cosas. Quiero grabar un video, sacar una foto y me lo tapas. Y te estás paraguando, claro. Y llega el momento, y lo quiero sacar, voy a las notificaciones y no puedo. La verdad es que yo lo que leía, los datos básicos que entregamos, por ejemplo, son nombre, apellido, edad, género, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico y la contraseña, Google lo sabe. Y, por ejemplo, la ciudad donde vivís, los movimientos que haces en la ciudad donde vivís. Esos datos son básicos y la gente a veces no toma conciencia. No tiene conciencia, claro. Yo mismo que trabajo en informática, como que a veces tampoco tomás conciencia de que todo eso lo tiene alguien por ahí. Claro, va para algún lado. Claro. Entonces, después decía, por ejemplo, datos que pasan desapercibidos, ¿no? El modelo y la marca del smartphone que usás. Mirá. También lo saben, porque vos sacás fotos con eso. Claro. El proveedor de nuestra tarifa, el de Antelo, de Claro, lo que sea, el proveedor, saben también cuál es el proveedor que te da el servicio. El plan de consumo y cómo lo pagás, pues ya sea por la tarjeta de crédito. Entonces, los datos que tenemos entonces de eso de que es gratis, vinga. Es gratis porque no lo pagás en moneda. Claro. Pero lo que entregaste tiene un valor gigantesco en esta época, ¿no? Sí, sí, no, tremendamente. Todos decimos a veces fácilmente sin tomar conciencia de lo que realmente es que la información es de su tesoro. Es poder, sí, sí, sí. Y es así, realmente. Y Google es una empresa que ha comprado todo, ¿no? Sí, se ha comprado. No le queda nada por comprar. No le queda nada. Sí, sí. Si le faltaba algún dato, ahora tiene todos los datos que quiere porque tiene dos o tres empresas de las aplicaciones fundamentales. Lo que está bueno es laburar en Google. Yo estuve viendo, está de mal. Laburar ahí. Vos sabés que tengo un dato para aportarte, Víctor. ¿Te enteraste que hubo un uruguayo que le pagaron 36 mil dólares por encontrar una falla en el sistema? Sí, sí. ¿Sabés eso? Y ya había cobrado el año pasado 10 mil dólares por algo también igual. Porque Google tiene una aplicación que vos encontrás fallas, entrás a un, en inglés dice algo así, problemas encontrados en Google. ¿Verdad? Y es un link. Entrás ahí y publicás el problema que encontraste. Claro. Y los tipos, si es importante, te pagan. Claro, claro. Y te loco, a este pibe le habían pagado 10 mil dólares antes porque era un problema, no sé si es importante o no, pero era un problema menor. Claro. Esta vez encontró algo grande. Ah, sí, sí. Y le dieron 36 mil dólares y valentemente le dijeron, y no investigues más porque vamos a tratar de solucionarlo. No, jodas más. No queremos pagar 10 mil dólares más. Sí, sí, no jodas más. Vas a romper la chancha. Sí, sí, sí. En dos años se hizo 46 mil dólares. 46 mil dólares. Un pibe común y corriente que estudiaba en la UTO y ahora creo que empezó a la universidad, ¿no? Así que es un pibe común y corriente. Esto todo tiene que ver con el estudio, ¿no? Porque ellos lo crearon en el año 98. Tenés Larry Page y Sergio Ibrin, si no estoy... No, 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 no vení, güey. Ellos tiraron, no sé, según lo que me dijeron, tiraron abajo a Altavista, que era el anterior motor de búsqueda. Yo usaba Altavista. ¿Usabas Altavista? Y la gran diferencia es que Altavista era una cosa gris, monótona. Google con las bolitas de color y todo. Era algo despampanante. Cuando lo conocí, me pasé, pero sin pensarlo a Google. Porque era hasta divertido. Altavista era... Para mí me salvó la vida, yo que trabajaba en la época de que había que bajar drivers y había que buscarlos. Ahora que pones driver y te aparecen 5200 drivers. En aquella época había que buscarlos, los drivers de una impresora, de una CPU. Claro. Era su laburo y Altavista me salvó la vida. Pero cuando apareció Google, rompió todo. Dice que otra cosa que revolucionó fue cuando puso Gmail. Y sí, ¿quién no tiene la cuenta de Gmail? Porque antes estaba Hotmail, que tenía 300 megabocas, a veces más, de computación. Esto tiene un giga, puede ser que tenía al principio, empezó con un giga. Puede ser, no sé, no tengo los datos. Creo que tenía muy poca capacidad Hotmail. Yo nunca tuve Hotmail, yo tuve Adinet primero. Sí, yo también, empecé con Adinet. Ahí va. Yo tuve Hotmail, sí. He escuchado a un muchacho ahí en un video de YouTube que decía que fue la revolución. Porque en la capacidad de Gmail, ahí revolucionó. Y es que ahora tenés Google Drive, por ejemplo, que te da 15 gigas gratis. Yo de hecho, las cosas del programa las voy colgando en Google Drive. Porque las accedo de cualquier, de mi casa, de un abuelo, de todos lados. Y te da 15 gigas gratis. A eso me refería con lo de gratis. Y todo lo que podés hacer ahí. Y claro, y todo lo que podés hacer. Pero además, tiene un montón de cosas negativas, ponele esto de internet y todo. Pero tiene un montón de cosas positivas que la herramienta en sí es algo muy buena. Está muy bien hecha. Por algo, llegaron a donde están. Porque es una herramienta muy buena. No, por supuesto. Y fíjate que tienen Google Earth también, ¿verdad? Exacto. O sea que todo eso que los usamos para la ubicación. El Google Map. No, no, tenés mil cosas. Impresionante. Y todos lo gobiernan ellos y todos ingresás datos. En todos ingresás datos. Porque la fotito que sacás en un paseo, todo deja datos. Claro. Entonces los tipos saben un montón de tu historia, de tu vida, que vos ni te imaginas. Sí, sí. Google Chrome también, ¿verdad? Google Chrome, claro. Y yo estaba leyendo eso justamente, que trae una página de hackers que tratan de informarte de alternativas y cosas. Y los tipos proponen DuckDuckGo. Duck es pato en inglés, ¿no? Sí. DuckGo. Y lo proponen como una alternativa muy buena. ¿A Google? A Google. Ah, mirá. Porque no deja huellas. No te obliga a estar totalmente, todo el tiempo informando de dónde andás. Sí, sí, sí. No, no. Los tipos se financian con la propaganda. Claro. Y no utilizan todos tus datos para vender cosas ni nada. Entonces los tipos proponen como que es algo excelente DuckDuckGo. DuckDuckGo. Y otra cosa que tiene, Android. El sistema Android que lo compró. Android también lo compró. Sí, sí, también. Prácticamente está en todos lados. Y suplantar Android es lo que decían. Suplantar Android ya es más difícil. Encontrar una alternativa. Sí, sí. Ahí, ¿cómo qué? Ya ahí esa la pegaron. Claro. Después sale el sistema de iPhone que es distinto, ¿no? Claro, esto es bastante distinto. Es otra cosa. Pero el que domina es Android. Sí, sí. Así que digamos que estamos ante un gigante que como todo. No, no, no. Es algo muy bueno, una herramienta excelente. Sí, no. Pero nos puede llegar a gobernar, a dominar de una manera impensable. Sí, sí, sí. Lo tienen todo lo nuestro. Y bueno, creo que por lo menos para dar un pantallazo. No, la verdad que es algo que estamos usando. Estamos jugándolo constantemente. Todo el tiempo. Pero vamos a pasar un poco a filosofar un poco. Sí.